Ya que estamos hablando de las reglas de tu asociación que tocamos con Roma, también vamos a hacer una mención a las nominaciones del Los Ángeles Online Film Critic Society. Perfecto, te salió excelente. Sé que me faltaba una palabra, pero no me acordaba. Perfecto. Que anunció sus nominados, vos sos parte de esa asociación, también vas a votar por ahí, ojalá que reitramos, capaz que también dentro de poco vas a votar en los Globos de Oro, siendo el primer uruguayo que lo consiga. Pero al esta de la que sos parte, ser un poquito más desconocida, capaz que podés explicar un poquito primero qué es y después cuáles son sus nominados. Bueno, es una, como dice el nombre, es una asociación de críticos online que reside acá en la ciudad de Los Ángeles. Y me parece que está llenando un espacio bastante importante porque muchos de aquellos que nos dedicamos a esto, de hablar de cine, de hacer críticas y todo eso, ya no estamos en medios impresos necesariamente. Estamos en sitios, o estamos en YouTube, o estamos en diferentes plataformas digitales. Y me parece que era necesario tener un espacio para personas así como nosotros, que al final del día, digo, nosotros vamos a los mismos, a las mismas proyecciones de prensa con los críticos súper reconocidos y de los diarios más importantes, y les dedicamos el mismo tiempo y nos esforzamos de la misma manera para tratar de hacer el mejor trabajo posible. Entonces, creo que está llenando un espacio bastante valioso y han hecho las cosas muy bien. Este es el segundo año que estamos teniendo una ceremonia de premio. Yo comencé a ser parte este año. Vamos a tener la ceremonia el próximo 9 de enero. La ceremonia pasada, que fue la primera, consiguieron personas muy importantes. Fue prácticamente toda la gente de la película nominada por la que terminó ganando el Oscar de Shape of Water. Hubo mucha gente que terminó siendo nominada para cosas importantes que fueron parte de la fiesta, que recibieron algún galardón, que fueron parte de la ceremonia, de la cena, de todo. Así que estoy muy entusiasmado por ser parte de eso también. Y tuvimos nuestra votación. En la votación, nosotros tratamos de ser muy inclusivos, entonces hay muchas categorías. Hacemos categorías por géneros también, hacemos un montón de cosas. Lo que tiene que ver a mejor película, el listado quedó con A Star Is Born, 8th Grade, Black Panther, The Favourite, The Head You Give, Black Clansman, Green Book, Roma, A Quiet Place y Searching. De nuevo, como parte de un grupo, no vas a estar de acuerdo con todo lo que elija la mayoría del grupo, pero estoy de acuerdo con la gran mayoría realmente. Y aquellos ejemplos con los cuales yo personalmente no voté por ellos, igualmente lo entiendo. Y es una cosa que, ok, no es algo como... Ok, por ejemplo, Mary Poppins no aparece ni con lupa. En nuestra asociación no entró Paddington como mejor película, pero por lo que sé que no entró por un voto nada más. Y bueno, y después creo que somos prácticamente el único grupo que ha reconocido The Head You Give. Una película que, si no termina teniendo algún tipo de impacto esta temporada de premio, va a ser una tremenda injusticia. Así que estoy muy orgulloso de las elecciones y de ser parte de este grupo, que tenemos gente muy importante. Scott Mendelsohn, por ejemplo, The Forbes, es un referente. Scott Mance es alguien que ha hecho su carrera en el mundo de la televisión, en programas muy populares, como crítico de cine. Sigue teniendo un espacio de crítica en Collider, que tuvo la oportunidad de ser parte de su programa. Así que muy feliz de ser parte de este grupo. Y aparte tienen un miembro muy importante que se llama, estoy buscando acá, Néstor Bentancor. Es muy, pero muy bueno, así que hay que mirar a ese muchacho que tiene mucho futuro. Bueno, no se le entiende porque habla con acento y no se le entiende nada, así que todo el mundo asume que es muy sofisticado. Para acá tiene, bueno, pero por eso también va a ser parte de la prensa extranjera, que todos tienen acento. Yo voy a confesar que esto no conozco mucho, en realidad lo poco que sé de la asociación fue por haberte visto a vos en el primer programa que hicieron de crítica. En donde, por supuesto, tuviste una súper participación. Pero me acuerdo que cuando tuviste esa participación en ese programa se destacaba mucho el hecho de la diversidad que trataban de promover dentro de su asociación. Que creo que en este caso se va, no sé si al extremo, pero tratan de mostrarla. Por ejemplo, primero una cosa que me encantó es que tuvieran a Quiet Place, nominada Mejor Película, pero me sorprendió el hecho de tener a Searching, o Cando, como salió acá. Que es una película que a mí me gustó mucho, pero no sé cuántas otras premiaciones la tengan elegida como Mejor Película del Año. Pero también, tío, es como a la hora de la inclusión, capaz que es la única que se podía poner al estilo Asia también existe. Entonces creo que eso también pesa acá. Hay cosas con las que no coincido, que en realidad hablamos en el pasado en forma personal, que es el hecho de tener Mejor Director y Mejor Directora por separado. Que yo lo veo como una autodiscriminación, no sé si comparable a separar por raza, pero si bien es casi lógico el hecho de, por ejemplo, separar actriz y actor, hay algunas premiaciones que ni siquiera lo hacen. Como es el estilo de los MTV Movie Awards, que es una actuación para hombres y mujeres solamente. Que también creo que es a lo que se tiende y no sé si está bueno o malo. Entonces, me llamó la atención que no está quejada... Bueno, antes de seguir, dame la oportunidad de ofrecer un contrapunto con el tema de Mejor Director y Mejor Directora. Ok, no es lo mismo tener una categoría existente, caso del Oscar, por ejemplo, que sea Mejor Director y que haya una larga historia con una categoría. Y después de la noche a la mañana querés repartir esa categoría en dos. Entonces, la categoría nueva se puede percibir como, ok, queremos ser políticamente correctos, pero en realidad no te estamos dando el Oscar verdadero que sigue siendo el de Mejor Director. Acá nosotros, desde el comienzo, desde la creación de los premios, que fue el año pasado, yo no era parte todavía en ese momento, pero estoy totalmente de acuerdo. Se decidió desde la concepción de los premios, no partir una categoría, sino tener dos categorías ya desde el comienzo. Yo creo que eso es un poco diferente a partir una categoría en dos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estás hablando en una situación de desbalance, hay que tomar cierto tipo de medidas hasta que el día de mañana haya un panorama diferente en donde todos puedan competir de manera igualitaria. Hasta que no se llegue en ese momento, yo creo que hay que tomar algún tipo de medidas. Y la injusticia que estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy, que no tenemos en los Globos de Oro a ninguna directora mencionada. O sea, no existe. Haciendo un trabajo fantástico, excepcional. Entonces, para dejar afuera a toda esa gente, que realmente es un trabajo excepcional, y esto pasó varios años consecutivos, y en el tema de los Oscars, hemos tenido creo que dos o tres directoras nominadas. Hemos tenido solamente una directora ganando una vez, Katrin Bigelow. E históricamente, me parece que es un gran desbalance y es una gran injusticia. Entonces, esto de, de alguna manera, perpetuar algo que me parece que es injusto, simplemente por no querer verse o percibirse de cierta manera, me parece que terminás cayendo en otra injusticia peor también. Entonces, fue un riesgo, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que opina como vos, pero creo que dentro del contexto que estamos viviendo, yo es algo que personalmente lo aplaudo, y es algo que va a estar incluyendo y va a ser parte de la fiesta a mucha gente tremendamente talentosa que históricamente sigue siendo ignorada. Una cosa que también me llamó la atención, ¿por qué no tienen ninguna categoría de sonido? Bueno, creo que estamos, de nuevo, este es el segundo año, y estamos un poco en desarrollo. El tema de la mejor canción fue algo un poco que surgió a último momento, el fundador de la organización dijo, bueno, me parece un buen año para empezar la categoría de mejor canción. Entonces, es, de nuevo, es un poco un trabajo en proceso y se van a estar sumando categorías, y alguna categoría, tal vez, creo que el año pasado había una categoría que era mejor película familiar o para toda la familia, y este año no salió. Entonces, de nuevo, estamos dando un poco pasos de BB, y estos premios que ya tienen su edición número 80, su edición número 90, cuando empezaron tampoco tienen las mismas categorías que tienen hoy, así que tiempo al tiempo. Atención, en esa familiar, yo creo que Paddington estaba de cabeza y creo que hubiera merecido ganárselo. De las categorías que sí me gustan, digo que esto es capaz que es algo que pueden explorar una vez que entren a su página, acá dejamos el link para que puedan ver todas las nominadas dentro de esta premiación, pero, bueno, como bien dijiste, nominan las películas por género, tienen los mejores stunts, ¿cómo se dice stunts? Probesas de acción, ¿no? Probesas, ahí va. También tiene mejor blockbuster y mejor película independiente, como dos premios por separado. Y lo que me queda en el IFI es el premio al actor y a la actriz menor de 23 años, a la vez de que tengo una discrepancia, que estábamos hablando en la previa, porque, bueno, vos hace meses que me recomendaste ya The Hate U Give, pero para mí la actriz de esa película, Amantla Stenberg, todavía no me sé el nombre, pero yo creo que su revelación real y solamente se puede tener una revelación, fue en Everything Everything, en donde hizo un trabajo espectacular y si bien capaz que acá hace la mejor actuación de su carrera en The Hate U Give, yo creo que habrá tenido hasta alguna nominación a la revelación por esa película, creo que la categoría de mejor actriz capaz que de menor de 23 años ya la tiene ganada, pero ¿no te parece raro el hecho de nominar a alguien así como revelación cuando ya ha tenido otros papeles? Bueno, no me parece raro y de nuevo, estamos hablando de una escala de grises donde ya entra un poco todo a ser materia opinable, ¿no? El tema de Everything Everything, evidentemente, si un grupo votante como nosotros, de gente que se dedica al cine, no se nos hizo raro, porque nosotros hablamos de todo y si hay algo que nos parece un poco extraño lo comentamos y tenemos un grupo privado de Facebook y hemos comentado otras cosas, decir, ok, esta realmente actriz habría que aceptarla como actriz de reparto, o sea, se ha comentado, esto de Everything Everything nunca surgió, y tengo que asumir que simplemente porque mucha gente no registró esa película. Bueno, pero digo, ya la película tiene ya dos años, o sea que todavía no existía si hiciera la premia. Claro, no es una cuestión de que aún no hayamos tenido tiempo de verla, es que mucha gente o no la vio o la vio y no le pareció algo tan meritorio. No, digo, pero a lo que me refiero, digo, estos premios son su segundo año y la película ya tiene dos, o sea que salió un año antes de la primera ceremonia que tuvieron. O sea, nunca pudieron considerarla, a eso es a lo que me refiero. Claro, no, pero al margen de eso, digo, evidentemente, para mí tampoco, una película que yo no la vi, por ejemplo, Everything Everything, y yo trato de ver absolutamente todo, y a la hora de las premiaciones no fue una película que surgió en su momento en la conversación, su trabajo que yo recuerdo no fue algo que surgió en la conversación, entonces entiendo que a vos personalmente y a mucha gente le haya gustado su actuación, y hubiese sentido que ese fue su momento de revelación y su breakout, me parece totalmente válido. La pregunta es, ¿califica objetivamente Everything Everything como la gran revelación de esta actriz? Yo creo que es muy discutible eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que juzgar es, bueno, ella está descalificada por competir por este premio, y si no registramos la película en su momento, y si realmente muchos ni siquiera la vimos, tal vez es muy cuestionable esto que haya sido su gran momento de revelación. No sabemos a priori si esta película va a ser esa película bisagra para ella profesionalmente, porque recién está empezando la temporada de premios y no tenemos la bola de cristal, entonces entras un poco en la trampa del huevo y la gallina, que digo, ok, reconozco algo que puede tal vez no tener impacto, pero si no lo reconozco, no estoy contribuyendo a que sea notado también. Entonces, al final del día lo que te puedo decir es que más vale tarde que nunca. Hay directores como Martin Scorsese, nunca ganó un Oscar hasta que llegó de The Party. Es su mejor película, no, pero se lo merece por todo lo que hizo, llegó tarde, tal vez entre comillas, pero tampoco vamos a ir con una pancarta a protestar al respecto. Entonces te propongo que vos veas Everything Everything, yo voy a ver como sea Tejeda y Viv y ahí comentamos si lo hubiera parecido o no. Y la última, che, tanto en su asociación como en los Globos de Oro, dentro de lo que es película animada entraron los sospechosos de siempre, pero en ambas se coló Mirai, esta película de anime. Vos, vamos a decirle a la gente, acabás de verla para poder comentarla acá, cosa que te agradezco un montón porque tenías acceso a la película, así que contanos, digo, porque creo que le va a llamar la atención a todo el mundo y habrá muy poca gente que la habrá visto. Sí, también, de nuevo, me parece que tiene que ver el tema de la disponibilidad, digo, nosotros no somos un grupo tan importante para Hollywood todavía que se nos facilite el acceso a todo. Por ejemplo, esta película Mirai se nos mandó un link para que lo viéramos en nuestras casas, las películas, en su momento, lo que la hizo mucho más disponible que otras películas que tal vez pasaron por el cine y tal vez los miembros votantes no pagaron la entrada de cine a verla. Caso, por ejemplo, de Teen Titans Go To The Movies. Entonces, si vos no viste Teen Titans Go To The Movies y te llegan, te mandan el screening a tu casa y no te hacen llegar de manera tan, vamos a decir, accesible otra competencia, que en mi caso fue Ruben Brandt Collector, una película húngara que yo fui a pedir acceso, o sea, yo pedí para que me mandaran el link y yo me jugué para ver esa película, que estamos a contrarreloj tratando de ver la mayor cantidad de películas posibles. Entonces, me parece que eso también es parte de la ecuación cuando estamos hablando de una categoría donde evidentemente no son tantas películas que van a estar compitiendo. Se presentaron como 25 películas para los Oscars, películas animadas este año, pero de las top, top, evidentemente, no se sale mucho de este grupito en el cual estamos nominando nosotros y los Globos de Oro también. ¿La película merece estar nominada y competir con las otras? Yo creo que sí. Yo creo que es una película muy variada en la parte de la creatividad narrativa. Se trata de un niño que está un poco lidiando con el hecho de que tenga un hermanito menor. Entonces, sus padres están dándole más atención al bebé. Vemos un poco al padre tomando el rol un poco más de ama de casa, entre comillas, vamos a decir, alguien que se queda en la casa porque trabaja de manera freelance mientras la madre tiene que salir todos los días a trabajar. Se explora un poco esa dinámica y juega con el tema del tiempo del espacio y él está conociendo versiones más jóvenes y más adultas de sus seres queridos. Y después, la parte animada, de nuevo, me parece que también tiene un gran abanico de diferentes situaciones, de diferentes personajes. Entonces, es muy estimulante desde el punto de vista visual y desde el punto de vista narrativo. La música me parece fantástica también. Así que me parece que termina redondeando algo bastante bueno. De nuevo, dentro de una categoría donde tampoco hay tantos pesos pesados y dentro de cinco no es raro ver una película un poco más independiente o pequeña como esta. Pácatín, la última. Acá en toda asociación. Capaz que subís al escenario a presentar algún premio y si te dieran a elegir uno, ¿cuál te gustaría entregar? Y bueno, yo creo que por ser latino y hispanoparlante me voy con Roma y por ser gran fanático de Alfonso Cuarón también. Entonces, ya sea, no sé si para presentar un premio tan importante, ¿no? Como, oh, mejor película extranjera. Pero sí, tenemos la oportunidad de presentar a los nominados, ok. Me parece que Roma sería mi opción porque además me toca más a nivel personal y a nivel biográfico que otras cintas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!